En temas de salud, las autoridades anunciaron el avance de la jornada de vacunación contra la COVID-19 y el Censo Nutricional para Niñez Nicaragüense, quienes contabilizan el 49% de avance. Luego tenemos, en cuanto al Censo Nutricional, el avance al 49% de los 1.444.636 niños convocados. Hemos censado a 705.612 para ese cumplimiento del 49% y luego, con los resultados, evaluar y tomar todas las medidas que nos permitan ir superando esta situación heredada, esta situación que tiene que ver con la injusticia que reina en el mundo. Además, Rosario Murillo, vicepresidenta del país, explicó las estadísticas de enfermedades epidemiológicas registradas en la última semana. Casos positivos, esta semana, neumonía, 13.000. Estos son, recordemos que son muestras, es decir, los ocho casos positivos entre las muestras que se llevan al laboratorio para ver si hay avance en el sentido de atraso, más bien, si incrementan o no los casos. Neumonía, 13% menos, malaria, tenemos 10% menos leptospirosis, no hay fallecidos, gracias a Dios, 24 positivos en todo el año e influencia, 146 positivos y también, gracias a Dios, sin fallecidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.